Siete goles en Barranquilla, el primero tempranito, tres minutos, el cobro, el uno por cero, dos a cero, cobro de Giovanni, cabezazo del coche Patiño, la pelota quieta, mortal hoy para la defensa del cuadro deportivo Cali. Once minutos y aquí viene el cobro de Diego Valdés, soltó la pelota verde a parte frontal y Aguilar convertía el descuento para el equipo azucarero a los catorce minutos de la etapa inicial. Llegando a todos, aquí viene el cobro de Giovanni, pelota al palo y Norbella Orozco atento en la 5.50 y salidito un poco de esta copa Mustang 2. Aquí la jugada para Deportivo Cali, salto largo aquí se bautizó en FPC porque evidentemente no hubo la pena máxima, Wilmer parra cadena y Francisco Peñuela equivocadamente. Queda un salto triple efectivamente, Luis Omar Valencia, convierte el error en gol y el partido se acortaba en la distancia, 3-2, 3-2. Luego vino una reacción del Deportivo Cali que no tuvo mucho ataque hoy, le faltó más gente arriba y producto del contraataque de una buena disposición de parte del Junior, llegan los dos goles restantes. Este a pase de Giovanni Hernández, jugado el Deportivo Cali, la pelota al fondo y era el 4-2. Un buen tridente ofensivo entre Hernández, Palacios y Baca en el autor del gol. Aquí la pelota, otra acción también para discutir sobre Baca, llega Totono, ahí señala la pena máxima el señor Francisco Peñuela. Aquí Luis Carlos Ruiz y el hombre del cobro, Carlos Baca, para desmontar el... Gracias.